vamos a entrar a las gradas famosas bueno pues ya regresamos bienvenidos una vez más este es su canal matoso 23 vamos a entrar a las gradas famosas de town square hay que esperar a youtube no? yo creo que si bueno yo creo que solo entrar aquí vemos muchas personas vienen a tomarse fotos a estas gradas pero no se ve, echate más para arriba bueno señores gracias ya regresamos estas son las famosas gradas donde en algún momento se hizo un video con las famosas también así que vamos a protegerlos un poquito porque aquí es el lugar más emblemático este es el lugar de unido venimos a hacer algo diferente algo diferente para que para que vean algo diferente salimos de la pequeña ciudad y venimos de la gran ciudad de los rascacielos de los rascacielos estamos en la famosa donde muchos han venido a hacer videos especialmente Alicia Chipsy que hizo famosa la canción de New York estamos en Times Square gracias y gracias por el apoyo a toda la gente mi amigo peruano allá un saludo a la distancia a mi amigo mira el nombre vos pero bueno el sabe que mis saluditos gracias por ver estos videos gracias por esos grandes comentarios que el siempre pone buenos comentarios algún día lo tendremos tripleta porque el dijo que éramos buenas duplas le debemos usar una tripleta así que nada aquí estamos visitando aquí es muy bonito yo no había visto lo que está ahí en la foto está ahí en el medio no sé qué es pero está aquí en la foto este es el mejor lugar para los youtubers para los tiktokers así que aquí estamos aquí estamos adecuados ustedes nunca saben que se va a encontrar en este lugar cazadores de personajes famosos entonces si 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 vamos a ir a comer por ahí es un cordial saludo a toda la familia un cordial saludo a todos los suscriptores que vayan agregándose ahí gracias por apoyarnos estamos acá llevando un nuevo vídeo de este canal esperamos que todos se encuentren bien de salud decidimos venir a la mañana a manhattan era una cuenta pendiente que teníamos ahí hace mucho tiempo y de verdad que está bien rico el clima o sea está frío pero no hay viento la verdad que no se siente muy ventoso está frío se soporta y eso es lo más importante y tenemos un invitado amigo se fue, se chiveó se chiveó el desasello hay unas que se están graduando debajo de abajo se graduaron o que pasó bien sí se graduaron se graduaron a ver de qué pero se graduaron andan de graduandas andan celebrando ahí la graduación no es de solitario vos pero esto es el tiempo de graduandas no es la que piensan de Halloween a lo mejor piensan que es Halloween la confundida de... vamos el día de mañana vamos a hacer un vídeo muy importante muy interesante ya tenemos ahí el tema para el día de mañana no se lo vamos a hacer, es surprise así que eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo mientras tanto hoy tenemos queremos llevarle aca si usted vive en California en otro estado y quiere venir a Tars Square si usted puede comunicar conmigo déjese un comentario yo con mucho gusto vengo a darles el tour más o menos ya le atinamos a dos y venimos aquí aprovechamos y grabamos un vídeo con ustedes y venimos a darles el tour aquí en los videos si quieren porque no pues tampoco tampoco la fuerza ni la comida la fuerza ni la comida bueno estamos disponibles para traerlos a echar un avuelto gato a turistiar hay gente que vive aquí en Estados Unidos vive cerca de Nueva York y nunca nunca han venido a los bicicleteros 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 ya se hoy solo queremos estar a dar cosas así para dejar a dar vivo como Cristo para ver que es lo que está sucediendo luego de repente pasa una cosa aquí y voy a quitar atento como que está de moda nuevamente eso hace muchos años estuvo de moda el hacer el caballito y volvió a salvar y la verdad que los muchachos de hoy están grabando esa nueva es una cosa que no me parece para la gente y el Departamento se pone hay que desmantelar y va a salir y van a salir y va a salir y lo da y va a salir